Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otro vídeo más señores Vámonos con este top 10 de platillos típicos del Perú señores Vamos a ver qué platillos aparecen por ahí Y voy a decir al final del vídeo cuál es mi plato favorito Y también mientras el vídeo corre voy a ir diciendo cuál platos de esto he probado Así que recuerda por favor dejar tu like, suscríbete y vamos allá señores Sabemos que cuando se habla de la gastronomía peruana es difícil ponerse de acuerdo debido a su gran diversidad Sin embargo aquí lo importante es que cada plato mostrado en esta lista conquistará los paladares de los turistas que visitarán Perú Así que aquí comenzamos Vamos allá Número 10, pollo a la brasa Uy, ese pollo a la brasa peruano es increíble Tenemos esta lista mencionando uno de los platos cuyo consumo incrementa en un 12% Cada vez que la selección peruana de fútbol gana un partido El pollo a la brasa es un plato que consiste en pollo asado al carbón A través de un sistema rotatorio que permite una cocción uniforme Es acompañado de papas fritas y actualmente es un icono cultural peruano Delicioso pollo a la brasa Número 9 Ok, el pollo a la brasa para mí es espectacular Yo sé que existen diferentes cadenas donde venden pollo a la brasa Por ejemplo, uno de los pollo a la brasa que me enamoró fue el pollo a la brasa de Don Tito No sé si hay personas que conocen esa cadena Déjenmelo ahí en los comentarios Pero ese pollo es espectacular Pero luego me puse a probar el pollo de pardos chicken Y quedé loco con ese pollo De verdad que el pollo Don Tito es muy bueno Pero me quedo con pardos chicken Déjame ahí tú en los comentarios cuál es tu favorito Así que ya tú Chávez, seguimos Número 9 El taco taco Nuestra lista no podía estar completa sin mencionar al taco taco Plato criollo que consiste en arroz cocido, menestras y sofrito a base de ají amarillo Los cuales se mezclan hasta obtener una masa bajo el calor de la sartén El taco taco es un plato que conquista más paladares alrededor del mundo Uno de los platos favoritos míos es el taco taco con marisco señores Una locura, de verdad que yo me vuelvo loco por ese plato Y también lo he probado con otra salsa No recuerdo bien Pero el taco taco de Perú es increíble señores Uno de mis favoritos, de verdad que sí Número 8 Aguadito A la lista se suma un plato que es querido por muchos El aguadito El cual consiste en una sopa de pollo espesa con arroz y otros vegetales De una coloración verde debida al uso significativo de culantro en la sopa Es consumido tradicionalmente en invierno En pocas palabras El aguadito es un plato que no puede faltar en la lista de toda persona que quiere probar Lo mejor de la comida peruana Ok, el aguadito me lo han dado a mí cuando yo me he puesto un poquito mal de la gripe Mi esposa siempre me hace ese aguadito, le mete papa y cosas así Y eso me levanta inmediatamente señores porque tiene como ese concentrado Y me encanta, es muy bueno Por ahora vamos excelente con estos platos Número 7 Tallarines a la huancaina Derivado de la papa a la huancaina Este plato es considerado uno de los más ricos A simple vista es un plato sencillo Ya que consiste en pasta bañada de salsa a la huancaina La cual es preparada con queso fresco y ají amarillo Pero es justamente en el agregado de esta salsa Lo que hace que la pasta o cualquier tallarín que se utilice Adquiera un sabor interesante Usualmente es acompañado por alguna carne Lo cual solo sirve para acentuar mucho más su sabor Deliciosos tallarines a la huancaina Por ejemplo yo he probado el tallarín a la huancaina Pero lo he hecho en un centro comercial Donde hay una cuestión donde venden como comida así Típica de Perú Y ahí fue que lo probé Si ustedes tienen un lugar que me recomienden Donde lo venden espectacular Déjamelo en los comentarios Pero de todas maneras cuando yo lo probé Quedé loco señores Vamos bien Vamos bien Número 6 Arroz con pollo Este plato nacido en el siglo XVIII Como opción al ya cocido arroz con pato de esa época Comenzó a conquistar las mesas de los peruanos Y hasta el día de hoy Se puede decir que la gastronomía nacional No sería lo que es sin el arroz con pollo en sus filas Se suele acompañar de papa a la huancaina o salsa criolla Y puede ser encontrado en cualquier restaurante del país Ustedes saben que yo soy muy honesto O sea a mí me gusta decir la verdad No soy muy fanático del arroz con pollo Pero si lo he probado Pero no soy muy fanático No es un plato que a mí en lo personal Me vuelva loco Este como le dije al principio del video Ya le voy a decir cuál es el plato Que a mí me vuelve loco Que tú dices ¿Cuántas veces tú lo comerías Cheneco? Yo te digo dámelo todos los días Y todos los días voy a comer ese mismo plato Pero por ejemplo este el arroz con pollo Me gusta pero no me vuelvo loco ¿Saben? Número 5 Pachamanca ¡Wow! Ahora vayamos a un plato milenario Considerado patrimonio cultural de la nación La pachamanca El nombre proviene de las voces quechuas Pacha que significa tierra Y manca que significa olla Lo cual nos lleva a entender que su significado sería el de olla de tierra Y es que describe muy bien la forma de cocción de este plato En donde los alimentos son cocinados mediante el contacto con piedras calientes Dentro de un hoyo Cavado bajo tierra Que en maya sería pibil Es definitivamente un plato que vale la pena probar Pachamanca Bueno señores La pachamanca Ustedes no me lo van a creer De quien yo probé este plato señores Nadie me lo va a creer Pues le cuento que yo probé este plato De mi madre De mi madre señores O sea mi mamá Ella preparó este plato Porque nos fuimos a un lugar que se llama Sineguilla O Sineguilla o Sineguilla Y mi mamá le gusta cocinar Mi mamá es cocinera de naturaleza Ella tiene unas manos para cocinar súper bien Y ella aprendió a hacer ese plato en Perú Y nosotros estando aquí en Perú Ella lo hizo para la familia completa Y le quedó espectacular señores Yo no lo he probado de un peruano De la mano de un peruano Pero créanme que mi mamá lo hizo tal cual Se ve en el video Yo creo que se pasó de nivel Como mi mamá cocinó eso De verdad que sí Un beso a mi madre si me estoy escuchando Causa limeña Causa limeña Guau Es otra locura de entrada Cuando te lo dan de entrada Siendo honestos Ninguna lista de comida peruana está completa Sin mencionar a la ya famosa causa limeña Este plato es hecho a base de papa amarilla Uno de los más de 3.000 tipos de papas que existen en Perú Y su presentación por capas llama la atención Por supuesto, gracias a este toque de limón Que todo peruano conoce El sabor de este plato de renombre Conquista, cocina, mensa Y por supuesto Corazones Número 3 Guau El que no prueba la causa limeña No ha probado nada en Perú Eso te lo dan mayormente de entrada Y es espectacular señores Es una locura De verdad que sí Y cuando tú lo partes así Que le metes la cuchara Uy, uy, uy Suavecito Esa textura De verdad que bien agradable Que locura Que locura señores Número 3 Ají de gallina Sumando fuerza a esta lista Tenemos Que locura ají de gallina Al ají de gallina Un plato que consiste En una crema con pechuga de gallina Deshilachada o deshebrada Y acompañada por papa cocida o arroz blanco Cabe resaltar Que siempre que este plato es servido en la mesa Recibe los más grandes elogios De quienes lo prueban El ají de gallina Es sin mayores dudas Uno de esos platos Que cualquiera que tenga pensado Visitar Perú Debería probar Guau Ají de gallina Número 2 Lo hemos saltado Ahora pasamos a un plato querido Por todos los peruanos Y que sin duda Que locura Cuidamos a todo aquel que visita el país por primera vez Como su nombre lo indica El lomo es saltado en sartén Hasta adquirir la cocción adecuada Junto con un poco de vinagre Y algunas especies Para luego pasar a ser acompañado por papas fritas y arroz El lomo es saltado Es un plato cuyo origen se remonta A la llegada de los chinos cantoneses A Perú A partir del siglo XIX Quienes terminaron de perfeccionar Este plato tan exquisito Que paladares de todo el mundo Buscan probar apenas pisan suelo peruano Señores Este plato es increíble Fenomenal Para mí es un plato que tiene ese sello peruano Que te vuelve loco El que no ha probado este plato en Perú Hay que sacarlo inmediatamente del país Esto es una locura señores Vamos a ver el número uno señores Número uno ceviche Terminamos la lista con el que es Posiblemente el plato más emblemático del país Y es que nadie se puede resistir al fresco sabor De un buen plato de ceviche Hecho con pescados Y dependiendo del gusto Mariscos Es bañado con aliños cítricos Que no hacen más que resaltar el sabor Definitivamente el ceviche Es uno de esos platos Que una vez que lo pruebas Vas a querer repetir Una y otra vez Una locura el ceviche Al principio Yo me hallaba El origen del ceviche Es español El ceviche proviene del vocablo Cebo Ok Que significa pequeñas tajadas de pescado Que era el tono despectivo Con el que durante el siglo XVI Se referían a este plato Por su escaso valor Crudo y pequeño La hipótesis pertenece a Federico Moy Es allista peruano Y se publica por primera vez En el año 1952 En el diario El Comercio Muy buenos datos señores De verdad que sí Miren Decía yo del ceviche Que es un plato Que al principio Me lo hallaba Como un poquito crudo Porque no estaba acostumbrado Pero cuando lo probé De una señora Que lo preparó espectacular Yo quedé loco Quedé enamorado Flechado por el ceviche Y hoy en día Me encanta señores Nadie se dio cuenta señores Que yo no dije Absolutamente nada Del ají De gallina Y dejé Que pasara así Como si nada Pues se le cuento señores Que yo le dije Que al final Le iba a decir Cuál era mi plato favorito Y sí Es el ají De gallina Yo estoy enamorado De ese plato Desde que llegué a Perú Se convirtió En uno de mis platos favoritos Fíjense que yo he probado Todos los platos Que mencionan En este video Y de todos esos platos El número uno Para mí Para Chenekou Es el ají de gallina Señores El ají de gallina Es emblemático Un plato espectacular Señores Tú agarras el arroz Lo mezclas Con ese ajícito De gallina Y vuelve Y te da gusto Y vuelve Y te da ganas De meterte otro poquito Con un mezclado Con arroz Y vuelve Y te da ganas Otra vez Es una locura señores Yo me enamoré Full de ese plato Y tengo entendido Que en República Dominicana Hay un artista Que se llama Mozart Lapara Y su pareja De él De allá De República Dominicana También Vinieron a Perú Y la mujer De él Quedó loca Con el ají de gallina Y ella decía Que ella tenía Que buscar a un peruano Para que le preparara Ese ají Tal cual lo hacen En Perú señores El ají de gallina Así que es toda una locura Mi plato favorito Me gustaría saber Tú como peruano ¿Cuál es tu plato favorito? No me pongas Dos platos Tres platos No Tu plato favorito Un solo Así que ya tú Chaves Si te gustaría saber Cuál es mi segundo plato favorito Ya eso va a ser Para otro video Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Así que ya tú Chaves Esto es Xeneco Show Sígueme en todas Mis redes sociales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!